Bueno, ¿qué tal? Arracha León, buenas tardes a todos, a todas. Mil gracias por estar aquí con nosotros, una tarde más, digo porque hay algunos que repiten. Y estoy segura de que estáis aquí porque queréis escuchar unas charlas interesantes, adquirir conocimiento y ese es nuestro papel, el papel de estas charlas divulgativas que estamos organizando en Fomento de San Sebastián. Bueno, os voy a enmarcar un poco en qué consiste. Esto es la Semana de la Innovación, llega este año a su novena edición, es un evento que lo que busca es el compartir conocimiento y contar a la ciudadanía qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, porque Donostia hace cerca de 20 años apostó por convertirse en ciudad de ciencia e innovación. Hay otras ciudades que han hecho otras apuestas, pero esta es la que llevó a cabo nuestra ciudad. Y a lo largo de todo este año, por cierto, si os dais luego una vuelta por la exposición, vais a poder ver cómo ha sido todo este trayecto. Se ha consolidado una ciudad que realmente cuenta con más de 30 centros de investigación y con una comunidad investigadora de más de 5.000 personas. Por lo tanto, los datos están abalando esta actitud y esta política que se ha llevado a cabo desde el ente municipal, desde el ayuntamiento. Bueno, arra txaldeón, eskerrikazgo guztioi, hemen egoteagati, y casi baino lean Donostia wikin berrikuntzaren astearen bederatxegarren edizioko divulgazio y txaldiak testu inguruan jarriko ditugu. O gehi urte, baino gehiago dira Donostia, zientzia eta berrikuntza ire bilakatxearen aldekoa puztua egin zuela. Eta hori duela bermatzen dizuet. O gehi, tamar, ikerketa zentro, baino gehiago, 2.000 ikertzaieti gora bizidira hemen. El gran reto es compartir ese conocimiento que realmente la ciudadanía sepa lo que se está haciendo aquí en San Sebastián. Y por eso hace nueve años surgió este evento, la Semana de la Innovación, que cada año está llegando a más gente con un mayor número de actividades y con estas charlas divulgativas. Está organizado por la Sociedad Fomento de San Sebastián, por la Concejalía de Impulso Económico y Fomento, que es la entidad que está ejerciendo en estos momentos como catalizadora de todos esos centros de investigación. Porque en esta Semana de la Innovación ellos son los protagonistas, los centros tecnológicos y las empresas que forman parte de ese ecosistema de innovación. Son los protagonistas de estas charlas divulgativas y la primera de hoy nos llega de la mano de Bicontech, luchando contra la suplantación de identidad. Bueno, si no lo sabéis, hoy vamos a conocer más qué son los Deep Fakes, esas suplantaciones de identidad que se llevan a cabo a través de una tecnología avanzada, que es un alma de doble filo, porque puede ser bueno, pero si se da un mal uso puede ser algo realmente malo. En esta charla vamos a aprender cómo defendernos de los usos fraudulentos de esa tecnología y para ello nos van a contar cuál es la estructura de las Deep Fakes, qué métodos y programas existen y qué sistemas podemos utilizar para detectarlos, tanto manualmente como automáticamente. Y el ponente es Unai Elordi. ¿Qué tal, Unai? Bienvenido. Sí, se oye. Bueno, os voy a presentar a Unai. Él es ingeniero informático en sistemas de la Universidad de Mondragón. En 1916 obtuvo su Máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes. ¿Está mal el año? Sí, has dicho 1916. 1916, fíjate, hace tiempo, ¿eh? Fue hace muchos años. Me ha hecho gracia, ya está, ya está. Me caigo. En el año 2016, perdón. Decíamos que tuvo ese Máster en Ingeniería Computacional y en Sistemas Inteligentes en la Euskal Herrico Universitat de AI. Desde 2010 es investigador en Bicontech, en Inteligencia Artificial y Visión por Computador. Ahora creo que estás terminando la tesis doctoral en optimización de redes neuronales en la UPV, ¿verdad? Venga, pues Unai, cuando quieras. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Hay que encenderlo así? ¿Visto y verdad? Ah, vale, estaba al revés. Claro, había iluminado. Bueno, pues ya os han contado un poco de mí, así que nada, igual me pongo en este lado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de deepfakes. No sé si os suenan. La idea es que aprendamos cómo se hacen esos deepfakes para luego tener ciertas herramientas para poder detectar este tipo de uso fraudulento. Por esta razón, lo que vamos a hacer es primero introducir el concepto bueno de deepfake. Digamos que a veces igual se usan de una mala manera o igual se generalizan mucho. Entonces, la idea es definirlo bien para luego saber cómo se generan. Vamos a hablar de un método muy específico que se está usando mucho en anuncios y en este tipo de sistemas. Y luego lo que vamos a hacer es hablar un poco técnicamente para saber cómo funciona y luego saber cómo podemos defender de este tipo de ataques de suplantación de identidad. Tanto a nosotros como para evitar la difusión de este tipo de contenidos que son falsos y pueden hacer daño a otras personas. También hablaremos de algunas contribuciones que estamos haciendo dentro de evitar la suplantación de identidad y luego ciertas conclusiones sobre todo esto que está pasando tan rápidamente. Bueno, pues un deepfake trata de hacer como una especie de trampa. No viene de deep, que es de deep learning, que es una rama de la inteligencia artificial y el fake es trampa en inglés. Entonces, se trata de hacer eso, hacer trampa usando métodos de inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos es el face swap, que es lo que haría en el anuncio de Lola Flores, lo que se hace es un face swap, porque la voz no está modificada, es de la hija. Vale, el voice swap sería modificar la voz o clonar la voz de una persona y hacerse pasar por esa persona. Y por otro lado tendríamos lo que son los deepfakes, que al final son los fake news o ese tipo de noticias que se difunden muy rápidamente y todo al final lleva a que todo sea un fake. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros es del face swap, porque solo sé de eso, de voice y de fake news, no tengo ni idea. Entonces, vamos a hablar que ya tiene bastante miga todo esto. Entonces, el deepfake tiene una intencionalidad, es algo psicológico que pasa en nuestras cabezas. O sea, tenemos una intencionalidad de hacer, digamos, el mal o la gracia o nos da igual. Pero al final usa una tecnología que últimamente nos está sirviendo mucho a los investigadores y a los técnicos de desarrollo en Computer Vision o otro tipo de ciencias para generar datos sintéticos. Y un dato sintético no es más que algo que se ha generado artificialmente. Y cuando digo artificialmente es, si yo me saco una foto, uso el obturador, capturo lo que hay fuera y lo grabo. Pero en caso de algo sintético es usar otras metodologías que también se pueden basar en usar imágenes reales, pero para generar algo que no existe. Las imágenes que se generan sintéticamente no existen. ¿Y para qué sirven esto? Pues para la industria audiovisual, que es, digamos, la más famosa, tanto en anuncios como en películas. Creo que en Star Wars también rejuvenecían a Luke Skywalker. Y este tipo de anuncios como puede ser la de Lola Flores en Cruzcampo o la de Luis Aragonés, que es muy reciente. También tendríamos la parte de lo que son las mejoras en modelos de inteligencia artificial. Y digo esto porque los que nos pasamos todo el día entrenando modelos y mejorando modelos necesitamos una cantidad ingente de datos. Cuando digo cantidad ingente es millones, millones de imágenes. Pues si yo necesito entrenar una red neuronal de reconocimiento de caras, imagínate que necesito un millón de caras. Que son un millón de personas que necesitamos preservar su privacidad. Por lo tanto, es un trabajo ingente. Por lo tanto, si somos capaces de generar caras que no existen, adiós problema. Por otro lado, si hacemos eso también, de alguna manera, protegemos la privacidad de las personas. Y al final tenemos la parte del entretenimiento que son esas aplicaciones estilo TikTok, FaceSwap, también creo que hay alguno que se llama Reface, que te hace la gracia. Bueno, todos sabemos que es un deepfake, pues no pasa nada. La intencionalidad es buena. Por eso es la idea de primero saber lo que es el deepfake y lo que es un dato sintético. Entonces, cuando estamos en la generación de imágenes sintéticas, esta parte es la que más me cuesta explicar. Porque realmente es un sistema de inteligencia artificial, pero lo que hace es, primero genera imágenes que no existen. Tiene que tener algunos algoritmos matemáticos que vayan generando colores en los píxeles para que podamos, de alguna manera, generar con esos píxeles imágenes. Entonces, tendríamos una imagen de entrada, que sería mi cara, y otra imagen de target. Entonces, extraigo la información de las caras y hacemos una especie de swap. Y cuando hablo de la parte generadora, me suele gustar hacer una analogía de cuando nosotros aprendemos a dibujar, nosotros no sabemos cómo está codificada esa información en nuestra cabeza. Simplemente lo sabemos y punto. Me pongo a hacer una casa. Me pongo a hacer una casa. Y es un trabajo iterativo que vamos entrenando, por eso se le llama entrenar. Y lo que vamos haciendo es codificar esa información en un espacio latente. Vale, ya he empezado. Palabra técnica. Un espacio latente no es más que una especie de representación en un mundo que no podemos representar. Quiero decir, si tenemos tres dimensiones, que sea X, Y, Z, más la velocidad, más que eso no podemos representar. Por lo tanto, esa información de esa codificación necesita más variables para después decodificarlo. Y de esta manera vamos dibujando. Pero si dibujamos sin que nadie nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, pues nunca vamos a mejorar. Y por eso está la parte adversarial, que es la que nos dice mal, 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 y así infinito. Luego llega un momento en que el sistema ya piensa que esta foto es real. Y como os fijáis, lo que he hecho ha sido suplantar la cara de... Joder, no me acuerdo del actor. En mi cara. Y al final es lo que conseguimos. Todo lo que está aquí está capturado realmente, pero justo la parte de la cara es la que suplantamos. Y así evitamos tener un mayor margen de error. Y ahí he puesto como una especie de profesor y alumno que sería al final eso. El alumno va dibujando y el profesor le dice, eso está mal, está mal, está mal, está mal. Hasta que llega y le dice, está bien. Y ya podríamos hacer el deepfake. Y aquí es donde veis el deepfake. Para que os hagáis una idea, para hacer este deepfake, tarde como unas cuatro horas o así. Y lo hice con un tutorial de YouTube, que tardé más o menos una hora en hacer el tutorial. Y luego puse el ordenador y eran tres horas de entrenamiento. Normalmente estos sistemas requieren mucho tiempo de cómputo, pero existen unas metodologías que te permiten, a través de un conocimiento previo, transferir ese conocimiento para que lo podamos hacer en tres o cuatro horas. Y el portátil que necesitas es un portátil gaming de toda la vida con una tarjeta gráfica. Vale. Entonces, vamos un poco al caso de Lola Flores. Porque el método que he usado yo, lo usaron para hacer el anuncio de Lola Flores. Lo que hicieron fue coger un montón, pero digo mogollón de imágenes de Lola Flores desde diferentes puntos de vista, para que el sistema tenga la variabilidad suficiente para adaptarse a las poses de lo que es el tarjet, de donde se va a suplantar la cara. Si os fijáis, hay ciertos pequeños trucos que hacen que todo sea mucho más realista. Usar una actriz que se parece, que sabe gesticular como lo hacía Lola Flores, ayuda mucho para que luego el resultado sea mucho más real. Pre-procesamos las caras porque hemos dicho que quitamos justo la parte de la cara solo. Todo lo demás lo mantenemos. Luego os voy a enseñar el vídeo de Lola Flores y os vais a fijar que los pendientes y el cuello todo es igual. Solo es la cara y la parte del pelo también está difundada. De eso también hablaremos. Luego hacemos ese entrenamiento que os he dicho y hacemos una especie de merge, que en inglés al final es como una especie de juntarlo y de esta manera se hace el posprocesado. Porque cuando usamos este tipo de sistemas, como son sistemas estadísticos, al final lo que estamos haciendo es generar una probabilidad que puede que sí o que puede que no. Entonces hay que corregirlo de alguna manera porque si no se detecta muy fácilmente. Y esta es la parte donde entran los artistas y al final consiguen este resultado final que es tan bueno. También hablaremos de más deepfakes, de deepfakes malos y deepfakes buenos y cosas así. Entonces todos usan el mismo sistema de generación de deepfakes que se llama DeepFaceLab y está en GitHub, que es un repositorio para programadores que lo puede bajárselo cualquiera y lo puedo usar. Por lo tanto decimos, bien, entonces cualquiera puede hacer un deepfake. Vale, pues hemos venido a intentar evitarlo. Entonces tendríamos el nivel de detección, pues al final dependerá de las herramientas que tengas tú como persona, si desconfías un poco y si te fijas en ciertas partes puedes llegar a darte cuenta de que eso es un fake. Y es fácil de hacer, relativamente fácil, es seguir un tutorial de YouTube, usar Windows, doble clic, quitar esta foto, poner esta, o sea, no requiere programación alguna. Y luego los riesgos que tiene son dañar la imagen de una persona porque esto se reproduce muy rápidamente si no somos conscientes de que eso es un fake podemos llegar a hacer daño y al final cuando algo se hace viral pues puede hacer bastante daño. También hay otra cosa que dices, bueno, vale, una, pero es que si es un video no pasa nada. Pero es que, joder, es que la tecnología va muy rápido, entonces ya pueden hacer videos in live, que se dice, ¿no? En el momento ya. Yo me pongo en una entrevista de trabajo y me hago, no sé, me hago pasar por aquí en URIPS y está funcionando el sistema, yo sigo hablando y la persona ni se da cuenta, ¿no? Este tipo de técnicas de suplantación de identidad ya se han empezado a ver, de hecho hace poco escribimos un artículo en el correo de que ya se veían, pues, los primeros intentos de suplantar para conseguir credenciales de la empresa. O sea, la idea no es, yo soy Keanu Reeves, sino es, siendo Keanu Reeves tú piensas que yo soy él, tengo credenciales de la empresa e intento acceder a la información, ¿sí? También, otra cosa, es que el otro día estaba viendo el objetivo y ponían una cosa que se llama Love Scam, ¿sí? Este tipo de relaciones que se tienen online, la gente se enamora, usan perfiles de otras personas y luego hacen una especie de teleconferencias y hacen ese tipo de deepfake, ¿sí? Pues, normalmente, si hay poco tiempo y si está tres, cuatro segunditos, seguramente sea un deepfake, porque a medida que pasa el tiempo es más fácil que haya un momento en el que falle. Por eso es importante saber que, bueno, ahora os voy a enseñar otra cosa. Bien, aquí veis, ¿no? Es un streamer que hace el directo con la cara de Keanu Reeves. Pues, yo lo que he hecho, así, he tenido un código por ahí perdido, lo que he hecho ha sido suplantar NCOGoya, os vais a dar cuenta que no es NCOGoya, no os preocupéis, pero para que veáis que con un simple gesto se va todo al traste, ¿sí? Si yo paso la mano, pierdo la referencia de la cara, entonces, si yo le digo a esa persona que está en esa teleconferencia, le digo, oye, ¿qué tienes en la cara? Pues con que meta la mano. Y notes que hay artefactos visuales que se mueven o que se gire a un lado o que se gire al otro. Este tipo de técnicas que pueden ser muy sutiles, pero que nos ayuden a saber si la persona que está delante es real o no. Es una técnica básica que se puede hacer disimuladamente y no hace falta excesivo procesamiento en nuestra cabeza. Pero, bueno, este no es DeepFaceLife, este es un código que tengo yo por ahí. De hecho, está público en GitHub. Y ya veis que el nivel de detección es fácil. Bueno, hacerlo con DeepFaceLife es bastante sencillo porque ya te trae como una especie de presets y ya decodificadores que te permiten representar bastante bien, pero normalmente es de gente famosa. Y, bueno, los riesgos al final son los mismos, ¿no? Lo que he dicho anteriormente. Pues si yo estoy en una revista de trabajo o quiero hacer una autentificación facial para abrirme una cuenta en un banco, pues saltarte este tipo de sistemas porque ya empezamos a notar en Bicontech también que hay empresas no solo que se dedican a bancos, sino de autentificación facial para poder agilizar el proceso de registro, pues que están teniendo este tipo de ataques. Por lo tanto, pues trabajamos en el sitio. Y para esa menos online también, para los estudiantes. Se os ha acabado el chollo. Bueno, vamos con otra cosa que también me gusta mucho porque esto es divertido y es fácil de detectar y podemos coger imágenes de Google Image y reproducir el movimiento de las personas. Como vais a ver, esta es mi cala, ¿vale? Este es mi vídeo y estoy moviendo a dos personas que ya no existen, no están entre nosotros, son dos versolaris. Y como veis, es capaz de reproducir mi movimiento. Es un poco complicado de explicar, pero realmente sería como que el sistema es capaz de saber cuál es la pose de nuestra cara y deforma los píxeles con el flujo del movimiento de nuestras expresiones. Sé que es complicado. Quedaros que con coger imágenes de Google, grabaros un vídeo y usando esta red neuronal, se puede hacer. Es un poco más complicado. Para esto me costó un poquito más, pero va. No os preocupéis que seguro que hay aplicaciones por ahí. De hecho, hay uno que se llama MyHeritage y la aplicación es Deep Nostalgia. Y la idea de esto era que las personas que habían fallecido pudieran revivir para que estuvieran en nuestras mentes. Pero recordad siempre, estos son píxeles. El problema está siempre en nuestra cabeza. Si alguien está usando una imagen nuestra, nos hace daño a nosotros. Pero realmente es una imagen. Cuando intentamos separar eso, de esa manera la generación de imágenes sintéticas puede ser muy buena, pero cuando usamos con una mala intencionalidad, pues bueno, puede molestar un poco. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues lo mismo que he hecho yo en mi casa, pero usando ya vídeos ya pregrabados. Entonces, subes una foto y le hace como una especie de prueba de vida. Y esos actores realmente lo que hacen es ciertos gestos que parece que esa persona está viva. No lo he probado, ¿eh? Bueno, si lo queréis probar. Y vamos un poco a la detección de imágenes sintéticas a través de ella. Vale. Yo os he dicho que este tipo de sistemas es bastante propenso a tener fallos. Pero tenemos que estar atentos. Porque si jiji, jaja, jiji, jaja, no estamos atentos, pues poco nos vamos a enterar. También hay ciertos, sobre todo en vídeos y así, que luego os voy a enseñar, hay ciertas tendencias a confundirlos. Como cuando alguien hace magia y hace así y no te has dado cuenta, y va, ¿cómo lo ha hecho? Pues va un poco por ahí. Nos intentan distraer un poco la atención para que no nos fijemos en los sitios donde nos tenemos que fijar. Por lo tanto, teníamos por un lado expresiones faciales. Y es muy complicado decirle a un sistema de inteligencia artificial lo que es una expresión natural, pero para nosotros es bastante fácil porque las entendemos, ¿no? Si pone caras raras o se le deforma un poco, yo que sé, una mejilla, la boca, pues notamos que ya no es muy natural. Las gafas son un componente súper bueno porque, como reflejan, la visión del computador lo que más daño le hace en el mundo son los reflejos y generan una especie de artefactos que nos permiten saber si eso puede ser un fake o no. Ajusto las gafas o que se muevan un poco porque igual la persona que queremos suplantar no siempre usa gafas, entonces no siempre tenemos las gafas puestas y es una locura. Normalmente no suelen llevar gafas. Aunque, bueno, os voy a enseñar luego un vídeo que también lo hace, pero ya os lo enseño después. Cejas, ojos y ojeras porque al final, como tiene que generar una imagen que no existe, el sistema tampoco sabe lo que es una cara. Él sabe que son píxeles, distribuciones de probabilidad que va metiendo ahí y queda guay, ¿no? Entonces, puede que haya sombras igual más blancas o incluso la mirada perdida, que tú dices, joder, ¿cómo es posible que esté como ido? Luego vais a ver en otro vídeo que os voy a enseñar las cejas, los ojos, también el pelo, porque el pelo es una geometría muy complicada de representar, porque al final tiene mucha libertad de movimiento. Entonces, lo que hacen es difuminar la parte de lo que es toda esta parte porque saben dónde está. Entonces, difuminan, usan fondos negros, que se parezcan al pelo y así, si vemos que tiene baja calidad, pues ya podemos sospechar de que puede ser un deepfake. El color de los labios, incluso el movimiento de los labios, porque igual ni nos damos cuenta. También os voy a enseñar luego. Pero llega un momento en que intentas ver si está pronunciando bien y dices, ¡Uy! Aquí algo no cuadra. Eso pasó con un vídeo del presidente de Estados Unidos actual, Biden, que le pusieron como en su boca otras cosas. O sea, empezó a hablar de otras cosas y movía en su boca, pero se veía súper artificialmente. Y enseguida salió que era un fake. Y el pestañeo. ¿Por qué? Porque yo estoy entrenando un sistema todo el rato y tengo imágenes de personas, pero normalmente las fotos de las personas son con los ojos abiertos. Entonces, claro, el sistema no aprende, no sabe lo que es un pestañeo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en meter imágenes con ojos cerrados. O sea, ¡un jaleo! Entonces, aquí tengo un vídeo de excelencia. ¿Habéis visto ese pestañeo? Aquí sobre todo se ve el pestañeo, tiene la mirada un poco perdida. El fondo es totalmente homogéneo y no notáis como diferencia entre lo que es el cuerpo y la cara. Como que está más iluminada la cara, que las sombras son diferentes, tiene manchas aquí. Entonces, si no sabéis ucraniano, yo ya lo paso, ¿vale? Aquí estáis el vídeo de Luis Aragonés. Y, venga, os lo pongo y luego hablamos. Si fuera la vida en ello. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes. Porque créanme cuando les digo que cuando haces algo grande, vives para siempre. No habéis notado que lo de las sombras es súper claro. En la boca se puede llegar a notar, también sabéis que es Luis Aragonés y que no está entre nosotros, también de ayuda se va a pensar. Y la calidad de la cara a lo que estaba en el exterior es muy diferente. Entonces, esta digamos que es bastante fácil. Cuanto a la de Lola Flores, es buenísimo, pero hay truquitos. ¿No habéis visto los pendientes? Son iguales las orejas. El cuerpo es igual. ¿Por qué tiene el fondo negro? Porque no quiere que el pelo parezca, yo qué sé, que se deforme o que no se vea bien. Entonces, le meten un fondo negro por detrás y la actriz lo representa muy bien. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Los textaños están súper bien. Por el acento. Y todo esto es por el post-procesado. Todo esto es por el post-procesado. Y este es un deepfake increíblemente realista de un investigador, creo que se dedica al UFX, que es el post-procesado. Habló con un actor que imitaba súper bien a Tom Cruise y consiguió hacer esto. Que esto sí que es difícil de detectar. Se ha puesto gafo. ¿Están genial si juegue algún deporte? Se ha pasado la mano. ¿Habéis visto que no? Se va para atrás. Gira hace momentos muy bruscos. Le funciona súper bien. Estas son horas, horas y horas de trabajo. Estas son horas y fans de TikTok. Si te gusta lo que estás viendo, espérate hasta lo que viene el próximo. Lo que quería decir es, esto es buenísimo. Te lo puedes creer. Yo me lo creería directamente. Lo que pasa es que al final es un vídeo. Con esto podríamos propagar el vídeo, pero en tiempo real no seríamos todavía capaces de detectar este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que la tecnología va muy rápido, incluso para nosotros. Entonces, siempre tenemos la sensación de que necesitamos nuevas herramientas. Y normalmente hablamos de ciencia y yo la primera vez que empecé a leer mis primeros artículos científicos eran insufribles. Porque era todo en inglés y métodos súper técnicos. Entonces, lo que yo intento normalmente es explicar métodos científicos de una forma muy global, muy generalista, para saber hasta qué punto están tirando este tipo de tecnologías. Sobre todo nos basamos en lo que ya somos capaces de hacer, pero de una forma automática. Y así no tenemos que estar siempre atentos, porque estar siempre atentos pues cansa un poco, ¿no? Entonces, tendríamos la parte de lo que es la clasificación, que sería, vamos a intentar detectar que esta imagen ha sido generada sintéticamente. Y por otro lado, antes os he dado una especie de claves para detectar los deep fakes, pues fijarnos en esos puntos donde sabemos que suele fallar. Entonces, al final, tampoco es tan loco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues uno de ellos, y yo, esto me sorprendió muchísimo porque no sabía, porque de anatomía tampoco mucho, no sé mucho, o sea, hacían una sincronía entre la oreja y la boca para saber lo real que era su forma de hablar. Entonces, hacían una especie de detección del landmark, se leían los puntos característicos de lo que es el oído con la boca, y de esta manera se hacía una especie de tracking, que se le hace un seguimiento. Y a través de la voz lo que hacían era fusionar y ver cuánto de veraz era lo que estaba hablando esa persona. ¿Y por qué se hace justo eso solo? Porque cuando hablamos de este tipo de técnicas necesitan mucho tiempo de procesamiento o mucho cómputo. Y esto tiene que llegar a los móviles, yo qué sé, al metaverso, no creo mucho en eso, pero imaginaros. Entonces, necesitamos cosas que se puedan hacer ágilmente y que no requieran mucho tiempo de procesamiento. El eye blinking, que es el parpadeo. Vamos a intentar mirar cuánto de natural es el parpadeo. Normalmente lo detectamos bastante fácil, pero es otro sistema que me llamó bastante la atención, que es que hace un análisis del tiempo de pestaño. Yo siempre me suelto una inventada diciendo cuántas veces parpadeamos, no sé si es 20 veces por minuto, es que no lo sé, pero es mucho. Parpadeamos mucho y normalmente muy naturalmente, entonces ni nos damos cuenta de que la gente parpadea. Y este me llama muchísimo la atención también, que es que intenta buscar que la cara está generada sintéticamente respecto al fondo. Entonces hace una especie de cálculo del g-rate, de la frecuencia cardíaca de la imagen. Tú dices, ¿cómo eres capaz de saber con un móvil o con una imagen la frecuencia cardíaca de una persona? No es exactamente lo que hacemos con un reloj, con este tipo de láseres, sino lo que se hace es buscar el cambio de color y se hace una especie de transformación, esto ya los telecos lo saben mucho más que yo, a un dominio de frecuencia y de ahí hacen la comparación y buscan si esa persona es realmente real o falsa. Y este es lo que habla de la clasificación, hacerlo ya todo a la vez, usar los métodos de inteligencia artificial para que clasifique si eso es fake o no, es lo único que hace, dice fake o no fake y busca si la imagen ha sido generada sintéticamente o no. Entonces usa un tipo de sistemas muy específicos que serían los LSTM y las redes neuronales recurrentes que te permiten tener una memoria del movimiento que tiene la persona, entonces a través de eso puedes ver lo natural que está y si es una imagen sintética. Esto también valdría para detectar imágenes sintéticas normales. Entonces, nos pasamos el día trabajando en cosas de inteligencia artificial y creo que las personas que nos dedicamos a esto técnicamente pues tenemos una especie de compromiso social con intentar evitar este tipo de cosas porque está muy bien, se hace mucha gracia, a mí me hace muchísima gracia. Pero ya cuando nos metemos en engaños reales o vas a un banco, ponen tu cara, se hacen pasar por ti o yo qué sé, cualquier cosa. Es que hay muchísimas cosas que pueden pasar. Pero todavía yo creo que somos capaces de detectarlo a simple vista. Lo que pasa es que cuando ya entramos en sistemas de reconocimiento facial pues que todo se hace automáticamente, lo que hacemos es buscar una cosa que no busca los demás que es calcular a dónde está mirando. No sé si veis los vectores que salen de los ojos que son esos que van calculando hacia dónde está mirando. No hay ningún artículo científico todavía que procese eso porque la mirada al final es un poco el espejo del alma. Igual me flipó un poco. Pero realmente cuando miramos a alguien a los ojos más o menos sabemos lo que le pasa. Entonces, uno de los puntos fuertes de este sistema es el control del vector de la mirada y saber a dónde está mirando. Y luego vamos mirando, como veis, los labios, las cejas, este tipo de atributos faciales. Y luego, además de esto, de los deep fakes, para suplantar una cara tú dices, pues yo me voy a un sistema de reconocimiento facial y, bueno, pues pongo un móvil y ya está. Me grabo un vídeo de un colega, pum, me hago pasar por él. Pues aquí vais a ver un vídeo en el que hacemos una especie que se le llama liveness detection. Si esa persona está viva o no. Si estamos usando una foto, porque normalmente se pide solo una foto, es a ver que es spoof o es una especie de trampa. Y, pues si ponemos un móvil, a través de los cálculos de los brillos, de liveness detection, anti-spoofing, detectamos de que eso es falso. Esto sirve mucho para exámenes online, este tipo de actos. Y, bueno, deciros que ya tenemos desarrollada parte de eso en un activo que se llama ViewLib, que es una librería de software de Computer Vision. Muchas más cosas tenemos, ¿eh? Pero, bueno, os pongo esto porque al final es de lo que hemos hablado hasta ahora. Y como conclusiones, pues yo creo que lo he ido diciendo durante toda la presentación. Al final un mal uso de algo, ¿no? Si tú usas un cuchillo, el cuchillo sirve para cortar carne. Pero yo qué sé, pues si me da y me pongo a clavar el cuchillo a personas, pues está mal, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, pero yo creo que no hará tanto daño, ¿no? Conlleva sus riesgos. Y creo que tiene que haber, bueno, tiene que haber, ya está Europa trabajando en la legislación, lo que pasa, es que normalmente la tecnología suele ir muchísimo más rápido de lo que va la legislación. Entonces, ya hemos llegado a un punto intermedio donde ya se está metiendo ya Europa, tanto España, en decir, vale, vale, muy bien, pero el uso de todo este tipo de tecnologías, cuidado con lo que hacéis, y siempre tenemos diferentes cursos de protección de privacidad, de protección del uso, quién lo va a usar, si transferimos una tecnología de un modelo, de qué es el modelo, propiedad intelectual, un montón de cosas que también tenemos que aprender, claro. Va a haber mucha inversión en esto, porque cada vez va a ser más fácil, entonces va a haber herramientas que van a, bueno, que van a intentar evitar, bueno, nosotros también vamos a seguir trabajando en esta línea y otro tipo de líneas dentro del mundo de la suplantación de identidad, y bueno, deciros, también os lo he dicho antes, que también generamos imágenes sintéticas, tanto de mundos virtuales como basándonos en imágenes reales, para poder seguir trabajando en esto, porque al final se generan negocios solo de empresas que tienen datos, porque al final te das cuenta que realmente eso es lo importante, tener los datos, y si son sintéticos, pues ya no tienes que andar pidiendo el permiso a las personas. Y con esto termino, es que erikaskemenoteatik, eta, si tenéis alguna pregunta, tanto en euskera, en inglés, en castellano, lo que queréis. Bueno, oye, yo estoy alucinando, porque claro, esto ya está aquí, me hablas de exámenes de chavales que ya saben y dominan esta tecnología, y que saben más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a que... A ver, la Administración de Justicia, me imagino que estará ya muy al oro de estas técnicas, ¿cuál es la implicación de la justicia y la implicación de empresas como vosotros para deshacer precisamente tanto fake? Pues una pregunta complicada, pero normalmente lo que hacemos nosotros es, todo no lo podemos hacer nosotros, por lo tanto tenemos un departamento que se dedica a que nosotros cumplamos con todo eso para que eso luego se pueda transferir. Quiero decir, lo que está fuera de nuestras manos no la podemos controlar, pero si nosotros transferimos partes de inteligencia artificial, porque nosotros no generamos de fakes, esto lo he hecho de cachondeo y ya está, pero ya cuando hablamos de transferir una tecnología a una empresa, ese departamento se encarga de hablar con los abogados, de hablar con la Administración y todo para seguir manteniendo, y luego también se hacen muchas auditorías para eso. Entonces, no es lo mismo que una persona que está en la calle, en su casa, friqueando y hace un modelo, no, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ahora que hemos crecido bastante, pues lo que hacemos es apoyarnos en esas personas y normalmente se subcontratan otros servicios de gente, sobre todo de privacidad de datos, un montón, qué es lo que se hace con los datos, normalmente cuando termina un proyecto se tienen que borrar todos los datos, por eso digo que es muy importante la generación de datos sintéticos porque ya no son de nadie. ¿La demanda por parte de la Administración de Justicia, los jueces, es creciente a los que sabéis de esto? Sí, pero claro, es que yo todavía no me he metido en un marrón de esos. Bueno, a lo que voy. Es que normalmente lo que recibimos son formaciones de la Unión Europea, de cómo se tienen que usar estas cosas. Yo no hablo ni con la Administración directamente, ni con el Gobierno español, ni nada. Lo que pasa es que el centro en sí, sí que está, tiene que estar al oro de ese tipo de cosas. De todas formas, creo que podría ir un poco más rápido, desde mi punto de vista. De todas formas, no hemos violado ninguna ley, ni nada por el exterior, no te preocupes. Hola, muy esclarecedora. A mí, yo tengo varias preguntas. Una, este tipo de tecnologías se utiliza ya para reconocimiento por cuestiones de seguridad, por ejemplo, en China. En China se está poniendo ya el reconocimiento de caras. Sí. Eso me parece horroroso. Sí, sí, sí. Bueno, en China me imagino que hemos una dictadura esterada legal, aquí en Europa no. Sí. De lo que hablo, algo de leyes ya sé. Sí. Si se utiliza este tipo de técnicas en un momento dado para defender los derechos de estas personas a las que esa tecnología yo creo que va a llegar a Europa. Sí. Y se va a llegar. Dos. ¿Puedo ir uno a uno y así no me olvido lo que me has preocupado anteriormente? A ver, estuve investigando mucho de lo que estaban haciendo en China, ¿no? O sea, realmente tú puedes llegar a usar la excusa de que como quieres que haya paz, podamos estar constantemente vigilados. Pero hay gente, hay abogados, hay jueces que dicen esto no puede ser así tampoco. O sea, no puede ser que porque haya pasado algo en un sitio teníamos que estar todo el rato con cámaras. Yo entiendo que si tú haces un reconocimiento facial en un entorno controlado que la persona sabe que le están reconociendo no te queda más que loguearte o poner tu cara, ¿no? Pero si te lo hacen involuntariamente, por lo menos te lo tendrían que notificar. Sí, sí, eso es legal. O sea, igual que te dicen, tiene que pedirte permiso si te están grabando y dice, este recinto está vigilado por cámaras de seguridad. Eso es. A mí lo que me da miedo, por ejemplo, es de dónde saqué las bases de datos. Decís que necesitáis un millón de caras para poder gestionar una sola mejor cara artificial que no existe. ¿De dónde sacáis esas caras? Pedir permiso por protección de datos a todas las caras me parece que es inviable. Pero me gusta, me gusta, me gusta eso. Normalmente hay bases de datos públicas. Lo sé, lo sé. De personas famosas. Entonces, normalmente usamos ese tipo de bases de datos que ya tienen el permiso de poder usarse para ciencia, no para transferirlo a otras empresas. Para no comerciar, para mejorar los sistemas de deepfake o de reconocimiento fácil. Ese tiene una licencia. Lo que pasa que ya estamos, ya llegamos al punto en el que ya podemos generar sin tener que usar las imágenes anteriores. Ya hay modelos entrenados que pueden generar nuevas caras. Hay una página que se llama This Person Does Not Exist y tú le das y te va generando caras de personas que no existen. Entonces, ya el modelo te va generando caras. Igual te pareces a alguno, no lo sé. Pero sí, sí. La idea es que exactamente así va a clave. Y la tercera. Estás hablando de personas que no existen. Y te estoy hablando de nivel ético-filosófico. ¿Esos son personas? Porque si no existen, primero, no son personas. Y segundo, serían irresponsables. Si pasa cualquier cosa, esas personas generan terceras. Te digo a nivel legal. Sí. No eres responsable. No. Bueno. Entonces, ahí hay un vacío legal todavía. Ahí hay un vacío legal, te lo digo. Hay un vacío legal, sí. Te lo digo porque... ¿Quién es la culpa? Y eso, eso... No, no. Es que ahí no hay culpa. No hay persona... Sí, pero dicen, pues hay que buscar un culpable. Entonces, pues yo le culpo al que ha inventado el método. Entonces, ¿eso qué es? O yo le he inventado a la empresa que... O quién es el culpable de ser... O sea, si yo genero una cara, ¿no? Me la bajo y la uso para un perfil falso. ¿De quién es la culpa? De la persona que la ha generado. Pero, ¿cuánta información tienes de la persona que lo ha generado? Hombre, a nivel legal, tú serías autor. Claro. Autor. Claro. Pero está todavía... Que eso que has generado, ¿qué es? En sí son píxeles. Un montón. Di, 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 di. Pero... Claro. No vale nada de que ponerlo. Sí, sí, sí. Y yo entiendo también que nuestras cabezas técnicas o que nos dedicamos a la ciencia, estamos pensando siempre en el método y no en lo que lleva. Pero yo como persona digo, cuidado, por eso doy este tipo de charlas. Porque... También es pertenece. Claro, yo también... Yo estoy en casa y mi padre me dice, oye, un año, ¿bóvil qué? ¿Esto qué? ¿Esto me están rastreando? Me están... Sí, claro que te están rastreando. Ya sé que te están rastreando. Y además legalmente. Entonces, sí que existe. De todas formas, tenemos que estar pendientes también. No podemos pasar olímpicamente de, ahora, pues que hagan lo que quieran con nuestros datos. Entonces, sí que tenemos un rol importante en eso. Pero de todas formas, creo que es... O sea, yo no soy igual la persona más ideal para responderte a este tipo de preguntas, pero entiendo perfectamente la preocupación. ¿La tengo yo? Oye, Unai, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para él. Ya sé... ¿Sabéis qué nos pasa, chicos? Que tenemos otra charla. Ahora, una pregunta cortita. Venga. Menos de 30 segundos, lo prometo. No, voy a intentarlo rápido. A ver. Creo que todos los descubrimientos que se hacen, todas las herramientas que crean los humanos, acaban en un espectro que es desde la ofensa hasta la defensa. Están sesgados hacia una dirección. Las bombas nucleares están sesgadas a la ofensa, es muy difícil defenderte si se crea, y la encriptación está súper sesgada hacia la defensa. Le hace la vida muy difícil al que hackea, pero le hace la vida muy fácil al que se defiende. Creo que esto de los deepfakes es un arma de doble filo, estaría más o menos en el medio. Se crean simultáneamente maneras de generar el fake, pero también maneras de detectar el fake. No estoy seguro si tú estarías de acuerdo conmigo en esto, pero creo que los mismos sistemas que se utilizan para detectar los deepfakes se podrían utilizar para utilizar la deep learning y hacer que aprendan de la nueva información que hemos creado para poder detectarlos, haciéndolo fútil. Sí, de hecho, en realidad, estas redes son las que hacen. Lo que pasa es que están un poco modificadas, porque una red generativa empresarial no tiene el componente del tiempo. Hay unas arquitecturas que se llaman el DSTM, ahora las Transformers, que lo que hacen es buscar esa temporalidad, porque no solo es ya que la cara esté generada sintéticamente, sino que con el movimiento tenga una especie de memoria donde sea capaz de ver que esos píxeles se están modificando sintéticamente. Pero es súper buena la pregunta. De hecho, estamos trabajando en ahí. Pero sí, sí, está muy bien visto. Venga, gracias por la brevedad de la pregunta y también por la respuesta. Un aplauso ahora sí. Gracias.